Los principales hospitales públicos de Quito continúan sin espacio en las áreas de terapia intensiva por el aumento de casos confirmados de COVID-19. Juan Pablo Ruiz constató el drama de los familiares de pacientes con el virus. Llovía y en los exteriores del hospital Quito Sur la temperatura bajó a 10 grados centígrados, pese a ser poco más de las 3 de la tarde. Entre un grupo de personas que se protegía de la lluvia estaba Marcelo, esperando la salida de su madre de 76 años. Mientras limpiaba sus lágrimas, lo llamaron para que reciba a María, su madre. El enfermero que la cuidó durante 15 días le ayudó a subir al auto en el cual regresó a casa, tras superar el COVID-19. Pero mientras hay unos pocos que ven la luz tras superar el virus, otros ingresan con oxígeno, como este paciente que sus pulmones están comprometidos. En Pichincha suman alrededor de 83 mil infectados a causa de COVID-19, causando que hospitales como este estén saturados de pacientes. Incluso se han visto obligados a colocar carpas en donde reciben a los pacientes no graves infectados por el virus. En los tres principales hospitales de Quito, la capacidad de terapia intensiva está al 100%. Y en todos hay personas a la espera de un espacio en cuidados intensivos. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.